Una música, música, una pasarela, una pasarela. Vamos, vamos, Bortecho, vamos, Bortecho. Y ahorita se venga producción. No, Bortecho, vamos, una pasarela, vamos. Ven a la... Vamos, Bortecho, vamos. Vamos, Bruno. Vas a tener 1500 seguidores. Es tu momento, Bruno. A ver, ¿cómo es? Eso, Bruno. ¡Ey! ¡Mi muñeca! Suficiente porque en realidad yo me siento muy bien con la gente de producción. Me indica, me indica que el lunes es afeitado, ojo, como los guerreros. Sí, ya está. Ese mamarracho de barba que te ha salido ahí. Pero tú no tampoco estás tan afeitado. ¡Uh! ¡No! 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 Paren la música, paren la música, paren la música, Mati. Hay alguien que está histérico. ¿Qué ha pasado? La margaracha. Ah, sí. La margaracha está ofendida. Dice, dos meses que tiene este chico, yo tengo 15 años en producción. Y no me han dado mis 15 minutos de pantalla en estos guerreros. Y no me han dado la oportunidad de mi Twitter jamás, ni mi Instagram. Caminar, ni despilar, claro. Sí, en verdad a mí me da pena. En verdad a mí me da pena. Margaracha, en serio, pienso que no justo. Margaracha, ven. Margaracha, ven. Margaracha, ven. Ven, Margaracha. Margaracha, estoy mal, dice, estoy mal. No me vas a chotear, ¿no? Ven, Margaracha. Faridore chiquito. Ese sí, es el hermano de Faridore. A ver. Margaracha, ¿qué pasa? Te veo inquieto. Te veo un gesto así, como incómodo, incómodo. Yo tranquilo, ¿ah? Yo estoy tranquilo. Trabajando como siempre. Tranquilo. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Margaracha, escúchame, ¿ah? A ver, Yaco y Nicola, ¿dónde está Yaco? Venga, ven acá. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. A ver. Ponte, ponte al costado de Pia, tú que me vienes a decir que me tengo que afeitar. Ponte ahí. Tampoco así. Escúchame. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, ¿ah? Mañana hay un reto para la Margaracha y para Bruno Ortecho. Arroba Bortecho. Instagram y Twitter. Ok. Mañana Bortecho va a ser de las cobras y la Margaracha va a ser de los leones. Tienen que venir con uniforme puesto. ¿Aceptas una? Ya, ve. ¿Aceptas? No, no, yo feliz. Margaracha, te deseo lo mejor de la suerte. Tu sueño hecho realidad. Oye, escúchame, ¿ah? De aquí al viernes ellos tienen que salir como guerreros del programa. Ojo, ¿ah? Afeitado Ortecho y... ¿Por qué todos los que tienen piernita de pollo se vienen para los leones? No, 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 chicos. No, no, no. ¿Qué pasó? Pásico me botan a mí. Pásico me botan a mí. Ah, estaba recogiendo vasos. Estaba recogiendo vasos. ¿Cómo que quiere repetición? Lo puedes denunciar a Rafael también, ¿ah? ¿Quiere ver la repetición de quién fue? No, no, no. Ya, Ortecho, muchas gracias. Ahora, ahora, escúchame. No, esto es un desastre. Ortecho pide repetición. ¿Por eso? Le dimos un minuto de fama y pide repetición. No, lo perdimos, lo perdimos. Ya, se vaya a trabajar. En ese aspecto, la margaracha es bien ubicada. Es bien ubicada. Se cayó, se cayó Patricio, Dios mío. No se subica, pues, que voy a pedir la repetición, que la barba, que... Patricio se fue de cabeza. Ah, ubicado. Es que le hicimos la margaracha. Ya, andan. Listo. Mañana, la margaracha y Ortecho se convierten. Ortecho en Cobra, margaracha en León. Ojo, ah. Perfecto, muy bien. Seguimos jugando el tobogán. Vamos al cuarto round. Tres, dos, uno, más. Ahora, pues. Y ahora viene Hugo. Y Alejandra. Allí llegó bien, llegó bien. Hugo García. Rafael Cardoza. Rafael, se le cae todo. No, fue Rafael. Se le cae todo. Y le va al Uruguayo, ahora también. Se rima ahí con Hortensio. Va Patricio. Patricio. Uy, al Uruguayo. Resta en 58 segundos. Viene Paloma, que está furiosa. Ahí está. Muy bien. Meli no pudo. Viene Austin. Vamos, chicos. Recuperemos, recuperemos. Ahí está. Últimos 45 segundos. Aquí viene Fabio. Ahí está. Muy bien. Fabio. ¿Qué? Llega Fabio. Buena Fabio. Yaco, ahora con Michelón. Michelón. Problemas con Michelón. Y sale volando. Ignacio. Michelón también que se afeite. Yaco, apúrate. Ahí va Yaco. Hugo García. Últimos 20 segundos. Alejandra Mayborri Mario. Llega bien Ale. Eso. Mario. Mario no llega bien. No llega bien. Últimos 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1. A tiempo. Terminó. Y ganaron las cobras. No pueden. A lanzar el lado. Entonces, vamos, chicos, para ver cuánto van a sacar. Ojalá sea un 5. ¿Cuánto es? 15. Bueno. Estamos aquí para jugar en Dios y Pueblo. Muy bien. Muy bien. Hermano mío, ¿de dónde vienes? De Lurín. ¿Cómo te llamas? Juan Mario. Bueno, Juan Mario, con todo, ya sabes, saca la cinta, tienes un regalo de carza. El que tú quieras. Vamos. Juan Mario, listo. 1, 2, 3, 2, 1, más. Vamos, Juan Mario. Pasará, 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 pasará. Sí, sí. Mi hermano. Ha venido súper pila. Mati, si llegan a la cinta, se pueden llevar cualquiera de los premios. De los premios de carza, sí, el que quieras. ¿Cómo te llamas, hermano? Jan Jackson. Juan Mario y Jan Jackson. ¿De dónde vienes? De Chincha. ¿De Chincha? ¿En serio? Bien. Vamos, vamos, Chincha. Vamos, familia. Juan Mario y se fue. Sí, casi se fue. Se pasó. Se pasó, se pasó. 3, 2, 1, más. Está sin frenos Jan Jackson. Y aquí va Jan Jackson. Vamos Jan Jackson. Dale. Llega la cinta, llega la cinta. La cinta roja. La cinta roja es tuya. La cinta roja es tuya. Vamos, 3, 2, 1, ya. Vamos Jan Jackson. Ahí va Jan Jackson. Sí, 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 sí. La tocó, María Pía, la tocó. La tocó. Vamos, vamos, vamos. Flaco, ¿dónde va Flaco? Flaco, Flaco. Flaco, Flaco, Flaco. Flaco, Flaco. ¿Qué pasa, Manny? ¿Qué pasa? ¿Quién llama? Y le pregunté cómo se llama. ¿De frente se vino? ¿Cómo te llamas? Becker, Becker, Becker. ¿De dónde vienes, Becker? De Villamaría de Trujo. Bien, Gustavo, Adolfo. Becker. Vamos, Becker. Se metió con todo. Vamos, Becker. Vamos, Becker. Vamos, Becker. Vamos, Becker. Ah, no. Becker ha sido acróbata. Sí, así. Sí, así. Sí, así. ¡Oh, la tocó! ¡La tocó! ¿Cómo puede ser? Casi viene. Mirá, ahí está. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo la toca. Mirá. Y ya está. Mira una princesa. ¿Cómo estás, mi reina? Hola. ¿Cómo te llamas? Ginette. Ginette, ¿de dónde vienes? Ginette. Del rico Machacama. Eso, Machacama. Con estos vecinos. ¡Vamos, Ginette! Allí va Ginette. Se llama mi prima, Ginette. ¡Vamos! Tres, dos, dos, uno más. Bien, a la cinta la acogen y se llevan un premio, Mati. Un premio de carza. Pueden escoger el que quieren, María Pía. Bien. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, Ginette. ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Oh! Casi todo. Espérate, Ginette. Ginette, como te llamas, como mi prima, te voy a dar una oportunidad más. ¡Vamos! Pero el Colorado, ¿qué hace? Colorado, ayuda. De todas, ¿eh? De todas, ¿eh? Sí, 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 sí. Por techo, por techo. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, Ginette! ¡Vamos, Ginette! Cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¿Lista, Ginette? Tres, dos, uno más. ¡Vamos, Ginette! ¡Tú puedes! ¡Vamos, dale! ¡Tú puedes, Ginette! La cinta es tuya, Ginette. ¡Vamos! ¡Vamos, Ginette! ¡Ya estás, ya estás, ya estás, ya estás! ¡Sí! ¡Sí, Ginette! Gracias a esa segunda oportunidad, no se va a elegir un premio. ¡Vamos, Ginette, elegir el que quieras! ¡Ven por aquí, Ginette! ¡Te llevaste el premio de carza! Cuidado que te tropiezas, Ginette, con la cinta. ¡Venga! ¡Venga, Ginette, venga! ¡Bien! De Pachacaba, nuestra vecina, Ginette. ¡Está súper contenta! A ver, mi reina, ¿cómo te llamas? Marita. Marita. Yo no te voy a hacer jugar, Marita. ¿Quién quieres que juegue por ti? ¡Mario, por favor! ¡Vamos, Silibarren! ¡Cómo confío a la gente en ti! ¡Vamos, Silibarren! Pero eso sí, una sola oportunidad, Marita. ¿Algo que le quieras decir a Marita? Marita, voy a hacer todo lo posible porque tenés tu premio el día hoy, mi amor. ¡Dale un beso, dale un beso, dale un beso! Ya, dos oportunidades, vamos ahora a Marita, ok. ¡Vamos, Marita y Marito! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Sí! ¡Marito y Marita! ¡Marito y Marita! ¡Abrácense, no importa que estés mojado! ¿Cómo te llamas? Henry. ¿De dónde? San Juan de Uribancho. ¡Vamos, Enrico San Juan, yo te agarro esto! ¡Vamos, Henry, con todo! ¡Listo, Mister! ¡Listo, Henry! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por esa cinta roja! ¡Tú puedes, Henry! ¡Vamos! ¡Vamos, Henry! ¡Allí va Henry! ¡Va Henry, ya está! ¡Ya está! ¡Va Henry! ¡No! ¡Hola, campeón! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Andy, Andy López. ¿De dónde? De Los Olivos, Pe, Los Olivos. ¡De Los Olivos! ¡El Cono Norte! ¡Claro! ¡La agenda de entre patas! ¡Eso! ¡Vamos, El Rico Cono Norte! ¡Vamos! ¡Tres, tres, dos, dos, dos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos, saludo para toda la gente de Los Olivos! ¡Ahí está! ¡Vamos, tú puedes! ¡Eso! ¡Ya estás, ya estás! ¡Ah, no! ¡Se tapa la nariz por ser! ¡La lanzame! ¡Por sacaso, por sacaso! Sí, sí, sí. Y hermanito, ¿cómo te llamas? Johan. Johan, ¿de dónde? ¡Cercado, cercado! ¡Del cercado! ¡Muy bien! ¡Del centro de Lima, entonces! ¡Vamos, Johan, a darle! ¡Listo, Johan! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Uno más! ¡Yo sí puedo! ¡Mañana a partir de las 4 de la tarde, Santa Beatriz! ¡Oh! ¡Oh! A las 4, ojo, va a haber un bus que los va a traer acá, Pachacama, acá. Montero Rosas, 10, 9, 9, Santa Beatriz. Hermanito, ¿tu nombre? André. André, ¿de dónde, André? De Rico Rima, ¿cómo? ¡De Rico Rima, cómo André! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí va, ahí está, la tienes. ¡Dala, te guías, André! ¡Ya la tenía! Se tropezó, se tropezó. Se tropezó. Mira, mira, está avanzando muy bien, ¿ah? El ancho de la cinta. El ancho de la cinta. Sí, sí, sí. A ver, tenemos una ceñito acá, mi amor, ¿cómo te llamas? Úrsula. ¿Me das un beso? ¿De dónde vienes, Úrsula? ¡Lurín! ¡De Lurín! ¿A quién eliges, Úrsula, para que pase? Mario. Está pedido, Mario. Ya no, ya la usamos a Mario. Otro, tiene que ser otro, tiene que ser otro. ¿Cuál recomiendas tú, Mario? ¿Cuál recomiendas tú de los chicos? ¡Hugo, Hugo! ¡Hugo García, Hugo García! No está Hugo acá, no está. ¿Está? ¿Dónde están? Bueno, Hugo está castigado. Ya, Inibarren dice que él la quiere hacer una vez más. ¡Vamos, Inibarren! Tú podés, tú podés, tú podés. Hugo García tiene que venir aquí, por favor. Me comunica producción que Hugo García tiene que venir acá. ¡Vamos, míster! ¡Vamos, Mario! ¡Por el segundo premio! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Vamos, Mario! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¡Ánda, abrázalo a Mario! ¡Ánda, abrázalo! ¡Ven, se lleva la señora Úrsula! Señora Úrsula, baje con Mario para que elija su premio. ¡Me encanta, Mario! ¡Qué linda, Úrsula! Te vas con tu premio, lo máximo. ¿Qué elige, Úrsula? A ver, ¿qué quiere? ¡La tele! Gracias, Carza, gracias. Mira la felicidad de Úrsula. ¡Bien, Marito! ¡Qué lindo, qué lindo! Ahí está, bien. La señora Úrsula la agradece mucho. Está llorando la señora Úrsula. ¡Bien, Andrés! ¿De dónde? De Jesús María, hermano. ¡Vamos, Jesús María, mi brother! ¡Con todo! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Tú sí puedes! ¡Tres, dos, uno más! ¡Ay, no! Se estiró. ¡Todo lejos, todo lejos! Pía, se estuvo fea. Sí, no. Se estiró. Pensó que iba a volar. A ver, se estira, creo. Tiene el centímetros. Mira, 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 mira. Bueno, pero primero lo intentó. Hermanito. Escúchame, esta secuencia es lo máximo. Ustedes se acercan a los guerreros, hacen los juegos de los guerreros, compiten y encima se llevan premios. Ya lo sabes, si quieres estar aquí, mañana a las 4 de la tarde, un bus en Montero Rosas 10.99, Santa Beatriz, te va a traer hasta acá, hasta Pachacama. ¿Tu nombre, hermano? Franco López de Lurín. ¿Cómo te llamas? Franco. Franco de Lurín. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Qué inteligente este chico! ¡Vaya cayó muy bien! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Oh, Franco! ¡Franco! ¡Franco que la hizo mal! ¡Franco que la hizo mal! A ver. Espérate, espérate. Ahí va la repetición. ¡Muy bien! Bueno, Colorado, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Me llamo Gabriel. Vengo de la rica Vicky. ¡La rica Vicky! ¡Arriba Alianza, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel! ¡Tres, tres, dos, uno más! ¡Vamos, Gabriel! Tú puedes, ¿ah? Bien, Gabriela. ¡Oh, ya está! ¡Guarda, guarda, guarda! Bueno, bueno. Me pareció que estaba. Me pareció que estaba. Por lo menos 10 centímetros, 10 centímetros. Sí, no. Mira, me pareció que ya... Y ahí no sé qué pasó con Gabriel. ¡Ay, no! Acá tengo un bailarín. ¿Allá? ¡Bueno! ¡Buena, buena! ¡Bueno! ¡Música, música! ¡Pome música, chichilo! ¡Pue chichilo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Igualitos! Digo, le voy a poner una salsita, dije yo. ¡Sí, sí! ¡Sí, está! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Ya estás calentito! ¿Cómo te llamas? Bardo, Bardo. ¿De dónde vienes? De mi salvador. Bien salvador, aquí nomás, cerquita. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Bardo, vamos, Bardo! ¡Vamos, Bardo, está caliente! ¡Eso, Bardo! ¡Tres, tres, dos, dos, uno, uno! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Bardo, te voy a dar una oportunidad más. Por Bailarín. Por Bailarín te doy una más. ¡Vamos! Estuviste muy cerca, Bardo. Ese es el camino. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listo, Bardo! ¡Vamos, tres, dos, dos, uno, va! Y allí va Bardo. Rujo al agua. Ahora sí, ya no. Ojo, mañana la convocatoria es para mayores de 18. Por si acaso, chicos. Mañana a las 4 de la tarde, Montelo Rosas, 10, 99, Santa Beatriz. Todos mayores de 18 van a pedir DNI. Y ojo, hermanito, ¿cómo te llamas? Perdón. Guillermo Sarsosa. ¿De dónde vienes, Guillermo Sarsosa? De San Martín de Porres. ¡Epa! San Martín de Porres. Vamos con todo, Guillermo Sarsosa. Guillermo está calentando, ¿eh? Igualito a Tomás Rodríguez. ¡Suerte! ¡Suerte! Me abraza como si fuera el Buda. Me sentí medio gordo. ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos, uno, va! ¡Vamos! Tú puedes, vamos. ¡Dale! ¡Dale, vamos! Está concentrado, chicos. Muy bien. Eso, eso, eso. ¡Oh, ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! Ceñito, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo se llama, Ceñito? Rosa. Rosa. Rosa la primorosa. Yo te pongo a Ignacio Baladán. Ignacio Baladán, ¡vamos! Buena elección, Mati. Muy buena elección. Lo veo con muchas ganas, Ignacio. ¡Vamos, Mr. Chi! Tres, tres, dos, dos, uno, va! Vamos por Rosa. ¡Oh! Muy bien. Seguimos aquí, pero antes, María Pía Copero nos quiere decir algo. Pía. Claro que sí, Mati. Ese lazo rosa que ven en su pantalla, ahí en la esquinita, al lado del logo de EG, es por algo. Hoy me pongo Rosa realizándome un autoexamen de mamá ahora mismo y visitando al médico una vez al año. Ponte Rosa, tú también, realizándote un chequeo de mamá en la Lía contra el Cáncer por una donación de 25 soles. Con tu donación se realizará un despritaje de mamá de forma gratuita a mujeres de las zonas menos favorecidas. ¿Algo que quieres decir también, Jacón? Sí, también decirle a los chicos que se hagan la prueba, que también se les puede diagnosticar, así que los hombres también hacernos un chequeito. Todos tenemos que estar chequeados, como debe de ser. Vamos a estar con ese lazo hasta el día viernes. Ya lo saben, bueno, vayan, vayan, háganse ese despistaje. Su donación va a ayudar a muchísimas personas. Listo, Mati, vamos contigo. Así es, Pia, ya estamos aquí en la parte de afuera para decirle a la gente que mañana los esperamos para Yo Si Puedo. Nos despedimos. ¡Chau, chau!